...médico, que lleguen a ese nivel de bajeza mis competidores por lo menos. Porque hay una dignidad en las personas. Y yo estoy limpio, repolvo y paja. Haré una rueda de prensa para ya demostrarlo, porque primero fueron... ...que tienen 11 denuncias, después 15 denuncias. Y todos esos documentos son falsos. Por lo tanto, me voy a querellar. Y ahora sí querellar con todo aquel que siga atacando mi honor. Bien, el candidato Gonzalo Alegría ha respondido de esta manera a las entrevistas que ha concedido. Nosotros lo hemos buscado, nosotros hemos tenido la suerte de poder contar con su descargo. A pesar de que hay un reportero incluso hasta este momento siendo guardia en la puerta de su casa. Le han contestado, le han dicho que él está mal de la garganta. O algo por el estilo. Pero ha tenido frases realmente ofensivas contra la reportera, la periodista autora de la investigación. Lo que tenemos aquí en las manos es la manifestación que yo les decía. Y hemos destacado solamente algunos fragmentos para que ustedes se den una idea de qué se trata. Es una denuncia de abuso sexual de padre contra hijo. En el contexto de la pandemia, un hijo que venía con la intención de reconciliarse con un padre al que no conocía. Dejaba a España, dejaba a su madre y venía a pedido de su papá a compartir con él algún tiempo. Inicia los estudios en la Universidad de Ciencias Aplicadas y dice, por ejemplo, cosas como esta que hemos destacado. Cansado de los maltratos que vengo sufriendo de forma sistémica de mi parte, de su parte, desde hace tres años, decidí irme de la casa donde vivíamos. Llamé a mi mamá a España y ella me dijo que podía recibir protección y ayuda de su amiga. Que aquí estaría bien, me cuidaría y estaría seguro. Por eso ahora me encuentro con ella. Mi padre se enteró donde estaba, acudió al edificio a gritar, diciendo que me tenían secuestrado, lo cual es falso. Yo me fui de esa casa por los malos tratos que él ejerce contra mí. Le preguntan, en anteriores ocasiones usted ha sido víctima de violencia física y psicológica y dice, sí. Mi padre es violento conmigo. Golpea la mesa, me grita, me dice que soy una carga para él, a pesar de que él me trajo de España a Perú. Él me disminuye, me dice que soy una carga, que soy un tonto, yo solo le tengo temor. Además, me agrede sexualmente. Eso es lo que dice el testimonio, que luego tiene otras situaciones como además incentivar, por ejemplo, que amigos suyos, amigos de Gonzalo Alegría, también agredan a este muchacho que Laura Grados ha bautizado como Bartolomé. Está utilizando el nombre de Bartolomé para evitar decir el nombre real del hijo del candidato de Juntos por el Perú. Laura Grados está con nosotros, periodista de Nativa Televisión. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos esta noche. Se ha referido en términos bastante gruesos el candidato a la alcaldía. Y él dice que básicamente esta es una denuncia inventada, que no existe, que uno si quiere ingresar al QR, ha dicho, uno no la encuentra. No está, desconoce completamente el testimonio y es más, dice que esta es una campaña fujimorista que has encarnado tú. Bueno, ¿qué tal, Mavila? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ti. Bueno, sí, estoy al tanto de lo que ha contestado el señor Gonzalo. De hecho, la denuncia es una primera parte, va a haber una segunda entrega, ya lo vengo diciendo desde que estábamos en Nativa. Pero sí, va a haber una segunda entrega. Él dice que no existe, pero lo del QR es algo, es una cosa técnica, digamos. Pero la denuncia existe, el testimonio es real. Todos los implicados que se ven, el amigo que lo ayudó, la persona que lo cogió en la casa, la persona que lo acompañó en la comisaría, todos ellos existen, la denuncia existe. Lo que yo creo que habrá que, nosotros como periodistas hemos puesto los hechos que hay en una documentación oficial, en un documento real. ¿Esto es parte de un atestado policial? Es parte de un atestado policial. Porque esta manifestación se ofrece en la comisaría de Orrantia. Exacto. Lo que pasa es que el 29 de julio, cuando él es víctima de este episodio de violencia, El 29 de marzo, perdón, el 2021, cuando él lo obligan a ir recién operado a San Juan del Origancho a alquilar a un local, y se vaya tres veces y su papá le dice, no, desde mañana estoy exagerando, una cosa así. Y él llega a su casa sin nada de dinero y se hartó y agarró sus cosas y se refugió en la casa de una amiga. Le avisó a su mamá y le dijo, anda a la casa de tal persona en San Isidro. Por eso es que la denuncia es en Orrantia y lo que él primero cuenta en la denuncia son estos casos que pasaron el 29 de marzo. La denuncia es el 31 de marzo, lo que él denuncia es lo que pasa el 29 de marzo. Claro, para poner en contexto a los televidentes, si me permites, claro, hay una gota que rebalsa el vaso. Exacto. Que es una situación, este chico es operado y cuando está en el proceso de recuperación, su padre lo despierta por la mañana y le dice, me tienes que acompañar a firmar unos documentos. Tú los vas a firmar, además. Y por eso casi lo saca rastras de la casa, él, bueno, se desmaya y en ese momento dice, ya no más. Voy a la comisaría y cuento no solo lo de ahora, sino todo eso que yo he tratado de resumir. Claro, porque él, cuando le preguntan, cuente, si usted ha sido víctima de violencia psicológica, de violencia física por parte de su padre, él cuenta, él narra su testimonio en la policía y él dice, mi padre ha sido, es violento conmigo, me trata mal, me dice que soy un tonto, me disminuye y cosas más. Y dice, y también me agrede sexualmente. Entonces, y empieza un relato escabroso, que de verdad, partes de ese relato, apenas dos partes hemos recogido en el reportaje para Nativa, pero resume un poco lo que él vive. ¿Abuso sexual directo del padre hacia él? Claro, hay, por ejemplo, él dice, mi padre me enseñaba sus partes íntimas, me decía que yo le enseñé las mías, y también con otras personas más cercanas de su padre, que también le proponía a su padre hacer tríos y cosas por el estilo, que creo que podemos resumirlo en eso, para poder poner en contexto y no revictimizar a la persona en cuestión, Bartolomé en este caso. De acuerdo, el rol de la madre de Bartolomé, ¿cuál es en esta historia? ¿Tú te has comunicado con ella? ¿Has hablado directamente o el reportaje se basa en este documento? ¿Has hablado con él? Con él sí. Con él sí. Con él sí. Con la madre no. ¿Los amigos que lo acogieron también? Yo he conversado con algunas personas que han estado en este caso, no puedo decir quiénes ni cuántos, pero sí lo suficiente para constatar de fuente con conocimiento de causa que estuvieron en los lugares de los hechos narrados en este documento, que pueden dar fe, confirma y mucho más de lo que yo he contado. ¿Y estarían dispuestos hoy por hoy a avalar esta denuncia periodística? Por supuesto. Es decir, salir en defensa de lo que tú has contado, ¿lo podrían hacer los testigos? Por supuesto que sí. ¿Incluso has llegado a verificar la identidad de las personas que aquí se oculta, digamos, los cómplices del padre en estos abusos? Nosotros nos hemos, como es una denuncia bastante... Delicada. Delicada. Nos hemos limitado al padre porque sería una denuncia triple y las dos personas que están mencionadas en ese atestado policial, nosotros en nativa hemos verificado que sí existen, si tienen nombre y apellido, si tienen rostro y si son cercanos al padre. De acuerdo. Eso es lo que hemos constatado. De ahí a poner sus nombres y decir, no podemos... ¿Son amigos del papá? ¿Hay una relación de... Sí, sí, claro, son amigos cercanos. Pero el tema es que nosotros no podemos ampliar este tipo, o los nombres y apellidos de estas personas, porque en principio no están en la denuncia. Ellos no están denunciados. El denunciado es Gonzalo Alegría, actual candidato a la alcaldía de Lima. Claro, pero eventualmente si la investigación se reabre, se reabre, ellos tendrían que ser citados de oficio por la autoridad competente, el Ministerio Público. Bueno, ¿qué ha hecho el partido Juntos por el Perú? El partido Juntos por el Perú ha emitido el siguiente comunicado, el Comité Nacional de Ética y Disciplina, dice, solicitamos a través de este y otros medios al señor Gonzalo Alegría que dentro del plazo establecido en nuestro reglamento presente descargos de manera documentada respecto a la denuncia que viene circulando de un presunto acto de violencia sexual en agravio de su hijo. Sin embargo, desde ya manifestamos nuestro rechazo a cualquier forma de violencia, más aún cuando se trata de su expresión más repudiable como la violencia sexual y cuando ésta se produce al interior del núcleo familiar. La congresista Ruth Luque de Juntos por el Perú está con nosotros también enlazada, se suma a esta cobertura. Muy buenas noches, congresista, gracias por atendernos a partir de este que ha sido no solamente un escándalo, sino una denuncia lamentable, sinceramente, de compartir con nuestros televidentes por los detalles que hemos podido conocer y por el tipo de delito que se habría cometido en este caso. La escuchamos. Hola, ¿qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, en principio, bueno, ratificar lo que ya señalé, me parece una denuncia sumamente grave que creo que amerita la investigación. Entiendo que el partido político ya ha tomado una decisión. Yo no soy militante del partido Juntos por el Perú, así que el partido creo que es fundamental que se pronuncie. Y yo más bien llamo a la reflexión sobre situaciones de esta naturaleza y cómo es que los partidos políticos tienen que asumir una responsabilidad política clara, contundente, ¿no? Cuando se presentan candidatos en los distintos procesos de elecciones. Y creo que la ratificación, la voluntad de luchar por una vida libre de violencia, de garantizar este derecho que tantas veces repetimos, tiene que precisamente hacerse efectivo por los partidos políticos cuando se presentan las distintas candidaturas. Así que esperamos que, en el marco, seguramente de las instalaciones, que ese partido tome una decisión. Finalmente, por los plazos legales, entiendo que el señor no puede ser excluido, así que esta es una decisión que tendrá que tomar el partido político Juntos por el Perú. Claro, usted no es de Juntos por el Perú, pero ha participado en elecciones, digamos, junto a Juntos por el Perú. ¿Correcto? Claro. Claro. Entonces, digamos, en algún momento ha compartido, ha tenido una alianza con ese partido, el suyo, con Juntos por el Perú. De ahí nuestra convocatoria para pedirle su opinión. ¿Se ha evaluado la posibilidad de, o usted cree, le hago la pregunta, que debería haber una sanción ejemplar por parte del partido político? ¿Un retiro de la candidatura, por ejemplo? ¿Sería posible en el calendario electoral y a la altura en que estamos? Entiendo que por el plazo electoral, Marila, y eso tendrá que serlo precisando, quienes conocen mucho los temas electorales, entiendo que los plazos un poco para exclusiones ya han vencido. Entonces, este ya está en la cancha del partido político, ¿no? Quien, de acuerdo a las indagaciones, investigaciones que esclarezca, que entiendo que es lo que ha propuesto el partido Juntos por el Perú, tendrá sobre ese marco determinar si retira o no retira al candidato. Ese creo que es un poco la línea formal que existe, ¿no? Pero lo segundo que quiero destacar es que en estos casos graves de violencia, sabemos que muchas veces, a veces cuando se presentan las denuncias, a veces no llegan a un punto final. Aquí la pregunta cabe es si acaso solo los temas legales pueden terminar siendo suficientes temas de antecedentes. Creo que ese es un tema que corresponde a una reflexión a nivel general, ¿no? Yo creo que cuando uno decide ser candidato, se sujeta a un escrutinio público, se somete a la fiscalización, se somete a la investigación de distintos medios de comunicación, en fin, para un poco indagar sobre nuestra actuación, nuestra vida privada, en fin. Entonces creo que parte de eso también le corresponde, tanto el partido como el señor Alegría, esclarecer, ¿no? Y dar respuesta y dar cara a la ciudadanía sobre esta denuncia. Sin duda es el partido el que tiene que asumir su responsabilidad de haber propuesto a esta persona. Ahora, en el reportaje, Laura, se dice que la denuncia está archivada. La pregunta es, ¿se puede archivar una denuncia de esta naturaleza? ¿Este tipo de delitos pueden ser archivados? Laura, ¿tú sabes eso? Sí, lo que pasa es que la denuncia demora en llegar al Ministerio Público y cuando se trata de este tipo de denuncias, entiendo yo, por un poco de conocimiento de derecho que tenemos amigos abogados y les preguntamos, es que la víctima tiene que pasar por Cámara Gésel y hay todo un proceso, ¿no? Por el médico legista y todo. ¿Y eso no ocurrió? ¿Por qué él salió a España? Porque él se fue a España. O sea, inmediatamente después, o sea, consiguió un pasaje veloz, ¿no? Para muy pronto y salió escondido de su papá del país porque él le tenía mucho temor a su papá. De acuerdo, esto va en la línea de la reflexión que hacía la congresista Luque de que debería continuarse esa investigación. Congresista Luque no la había despedido, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. ¿Algo que quiera agregar usted brevemente sobre este caso? Sí, mira, Marila, yo creo que hay dos temas centrales, ¿no? Yo soy muy respetuosa de los debidos procesos, pero creo que en el marco, digamos, de estos procesos electorales, más allá de estas elecciones regionales y municipales, sí cabe una reflexión profunda al interior de los partidos políticos de cuál es la responsabilidad y cómo aseguramos candidaturas idóneas, no solo en la lucha contra la violencia de la mujer, sino en los distintos temas también de corrupción que sabemos que también nos han mostrado dentro del Congreso. Así que creo que ese es un tema de fondo que necesitamos abordarlo y sobre este caso en particular, yo creo que la denuncia que hay que retomarse. La dimisión público perfectamente puede investigar nuevamente el tema y permitir que se esclarezca y por supuesto que se sancione si aquí hay una responsabilidad. Gracias, Marila. No, le agradezco a usted que haya estado con nosotros. En efecto, hay mucho que depurar en los partidos políticos, pero vamos un día a la vez. Hoy se ha presentado este caso, hablemos de este caso y el partido responsable que diga lo que diga y el candidato debería responder. Así que, señora Alegría, si nos está viendo, usted que le ha respondido a otros, aquí está Laura Grados, para que usted pueda, de pronto hoy se anima y hasta repite lo que ha dicho y le dice si es fujimorista porque la ha llamado fujimorista o rival política o algo por el estilo y más, y más en las entrevistas que ha concedido. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Gonzalo Alegría en su defensa y sobre la periodista Laura Grados que nos acompaña esta noche aquí. Obviamente, me voy a querellar con esta chiquita, esta Grados, que es una manipuladora asquerosa, y con todo el resto de canales que repitan estas mentiras. Pero yo prefiero llevar también con la prensa porque mi padre, el escritor Ciro Alegría, fue periodista, graduado en la Bauxat de Mesa y yo creo que la prensa de verdad... A ver, ¿puedes volverlo a poner, por favor? Dice chiquita, está chiquita y que él es hijo de Ciro Alegría. Vamos, escucha bien. Obviamente, me voy a querellar con esta chiquita, esta Grados, que es una manipuladora asquerosa y con todo el resto de canales que repitan estas mentiras. Pero yo prefiero llevar también con la prensa porque mi padre, el escritor Ciro Alegría, fue periodista, graduado en la Bauxat de Mesa y yo creo que la prensa de verdad... Laura Graos está aquí para responderle a la señora Alegría. Lo único que yo tengo por decir es que creo que los periodistas hablamos con nuestro trabajo, ¿no? Y los adjetivos calificativos creo que están de más en un caso tan delicado y sobre todo cuando se ataca al emisario en vez de a la denuncia en sí misma. Yo creo que vamos a responder con más periodismo de nativa y bueno, no tengo nada más que decirle. ¿Nos puedes decir algo sobre cuál va a ser un poco la segunda parte? Sí, claro. ¿Es más pruebas sobre lo que ocurrió? Sí, es más bien documentación que es lo que el señor ha puesto en duda la no existencia de este documento así que vamos a ir sobre ese punto y solamente lo único que digo es nosotros trabajamos somos periodistas los adjetivos calificativos sobran la verdad es que no tengo nada que decir al respecto y mi trabajo habla por mí. Gracias por estar con nosotros pero te invito a escuchar lo que dice Carlos Caro sobre la prescripción de este tipo de delitos el doctor Carlos Caro nos acompaña esta noche también doctor, muchas gracias por estar con nosotros usted seguramente tiene conocimiento yo decía el relato es escabroso y la verdad es que revela a una persona sin valores ¿se puede continuar?